¡Suscríbete al canal! 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 me dijeron, ok, ya les quiero plata ya para iniciar acá, no, quedamos en un medio de que nosotros no sabíamos qué hacer, como era un plan piloto, estábamos esperando para reunirnos nuevamente con el secretario, el director, mañana y llegar a un acuerdo a ver qué es, pero es que el acuerdo es que ya está en un ciclo es a un alegro de diciembre tanto ustedes tienen unas familias tanto ustedes tienen unas familias como las tenemos la necesidad de ustedes de pronto es más grande cuando se paga la impuesta aquí lo único que le dijimos y vuelvo y le digo al secretario de gobierno director, policía, es que déjenos trabajar esto no puede seguir así todos los años el convenio se organiza hablando con la secretaría para que nos quede trabajar y nosotros digamos, no, no podemos seguir así, sentémonos en enero ustedes dicen el día, la hora, cuándo cómo y dónde y con quiénes y organicemos eso para que tanto ustedes como el comercio organizado el pueblo y Bagrello administración municipal y vendedores informales trabajemos con ellos todos y podamos trabajar de la mano podamos trabajar malcomunadamente vuelvo y reitero la administración municipal y han sido asequibles en muchas cosas pero de una o de otra manera no se ha podido concretar yo le agradezco al secretario de gobierno que es el único que se ha sentado con nosotros hombre, venga, miremos esta hagamos por acá director de espacio público nos hemos enfrentado nos hemos chocado con la policía con los de espacio público haremos esto hoy me pido disculpas por lo que está sucediendo pero lo único que nosotros queremos es trabajar tal vez es esa navidad a nuestros hijos la roquita sus traiguitos los regalos porque como cualquier familia de cualquier parte del mundo lo hace desafortunadamente elegimos ser vendedores y por eso yo le he dicho al pueblo ivagreño donde vean un vendedor compre le detraten nosotros hay una familia disculpen ustedes señores porque hemos tapado sus vitrinas porque hemos vamos a organizar esto sin administración no lo permite concertados no podemos seguir que nos traigan a nosotros personas que desconocen la problemática y le hablen al oído al secretario de gobierno al alcalde háganle esto a los vendedores mándenlos a mí no aquí tiene que ser así como están ustedes sentados con el comercio organizado concertando algo sienten a los vendedores informales concerten con ellos no con los líderes porque nosotros no podemos decidir por ellos pero siénteme y díganle mire la administración municipal que es esto ustedes aquí hagan eso que es fiesto que es beneficioso para nosotros lo hacemos si no nos buscamos un público yo creo que eso pero ya vamos a hacer cuatro claridades para avanzar en el concurso cuatro claridades para que no hablemos el doble discurso de lado y la otra cuando el comercio informante la mujer nos sustiga por no reemplazar el espacio público como los vendedores ambulantes aquí hemos cumplido ¿qué cumplimos? organizamos una zona de organización seamos honestos nunca les va a interesar esa zona de organización porque por ahí no pasa gente segundo pusimos unas casetas en la robada no ustedes los entienden ¿cómo ya van a poner unos manos para que lo robaren? ¿qué le toca para que estén en la calle? tres hemos buscado alternativas pero está claro que esas zonas no se le interesa porque solo le interesan los vendedores ambulantes en la tercera ellos no ven de ningún lado más sino en la tercera para ser claros no para ser claros con tranquilidad ¿cuáles son los compromisos ya que está el comercio formal acá y están ustedes también representándolos en la forma de sentarnos con los cientos los cientos o si tienen que ver unos delegados que se pueden estar ¿cuáles son los compromisos de dejarlos trabajar en diciembre? entonces primer compromiso el primero de nero entregan la tercera segundo compromiso bueno doctor ¿está de acuerdo? dice que se lo leen de nero entonces vamos nos sentamos si no claro no 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 entregamos la tercera señores entregamos entregamos la tercera tercera el primero de nero el primero el tercero yo les subio el favor o sea nosotros como competidores tomamos la decisión y dijimos hay que abrir la llave esa palabra yo les decimos eso se lo decimos a secretario pero venga nosotros somos muy bavideños nosotros somos bolivenses esa tercera cuando se llena hermano no llega nadie hermano la gente debemos de tener una tercera para mostrarle a Colombia esa es la mentalidad que hemos de tener y nos la entregamos y el primero el primero el primero los decedores le condenan sus cercanas que no van a hacer perfecto vamos entonces aquí hay un tema de acuerdo los que abren la tabla en el Congreso con los los que no no lo resuelven ni deciden en las políticas que no la fuerza pública dos primero enero nosotros vamos a sentar al lado entregan la bien para ser claros si nos vamos a perder los dientes discutimos los dientes porque acá se trata de postulis el tema de la tercera tercer compromiso si o si se acomodan que no permitan el efecto en la tercera para que la ciudad ni afuera y comercio formal si les tocó la cara en los almacenes de ustedes no toleramos que nos vaya a hacer un solo recriminamiento eso es la recriminación ni fustigarla porque acá todos tenemos que ceder entonces si acomodan por una cara por la otra por una cara y por la otra pero no el efecto que también disculpe en un segundo que menos se le da de vuelta le interrumpo un poco déjame yo termino un segundo ya eso se trata porque ya no se trata de un segundo listo es entrar en las puertas pero es que entrar en las puertas es no nos cabrían los vendedores que nos toca el efecto tú entonces y nos sometemos a que eso se caiga de ¿cuánto el comercio formal pide y nosotros creemos que también es oportuno no sombrilla ni paraguas si se respetan las medidas de un segundo primero la propuesta es ¿por un solo o la otra? no el otro nosotros así como hicimos el plan piloto pues ya le presenté respetando las entradas de los almacenes por ambos lados por ambos lados por ambos lados respetando la entrada a los almacenes y no colocando parasoles no colocando parasoles siempre y cuando no llueva o haya sol porque los almacenes no colocan pero es que ya ese es el problema la gente quieren un dedo y cuando tomen el dedo quieren la mano ya los que estamos acá de los comerciantes habíamos aceptado ahora no le quieren chupar un parasol pues lógico que si que si que si que si yo le tengo un parasol ni los puestos oiga que quede claro ya perdón secretario aquí está el compañero Oscar está la compañera Johanna está la Jennifer que está el compañero David que son los que ellos enviaron de allá los vendedores allá dieron vaya y hablen esto nosotros cuál es el compromiso el primero de enero nosotros entregamos la tercera que ya la habíamos entregado que quede claro dos no vamos a colocar parasoles vuelvo y digo si no hay lluvia ni hay sol no no vamos a colocar los puestos de dos tres metros las medidas son un metro con veinte centímetros un metro de ancho y la altura máxima es uno con cincuenta eso se ha venido hablando en todo eso y respetando obviamente las entradas pero aquí hay algo que también quiero informar el tema de la hora nosotros salimos a las ocho de la mañana y nos vamos a las diez de la noche otra cosa y necesito eso pero es que a las seis de la tarde entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se ve? estamos acá discutiendo ocho de la mañana que es normal nueve de la noche son cinco eso es ocho de la noche es temporal por eso es temporal es temporal no es niña no por eso o sea acá hay un acuerdo entre tres partes la administración y dos para que esto también surja no lo tomen a más insisto en algo aquí hay unos personajes que llegaron nuevos yo como Rubén Darío Mellado yo no puedo decirle al señor pues discúlpeme que la mujer le dice no se lo voy a hacer ahí porque el tema es de melo el diario necesitamos el apoyo de ustedes de la policía para no comidas en la carrera tercera eso ese olor a esa chuchuya que no lo podemos permitir la música es la continua con cilindro de gas y los mismos vendedores lo vieron decimos no 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 el señor el señor que salga siempre ustedes el compromiso no comidas no comidas no parasoles las medidas un metro con uno veinte uno cincuenta de altura respetando la detrada y en enero hasta luego nosotros levantamos la tercera pero que quede claro y que quede claro en el momento que ustedes quieran negociar y si no se cumple algo de eso que pasa que vengan y nos levanten el que no cumpla es que si no toca actuar el compromiso de ustedes también hay un compromiso que nos piden que no hayan niños ni niñas ni adolescentes bueno aquí hay algo que también le quiero aclarar y no es para ponerle una talanquera aquí hay mujeres en el espacio público vendedoras hay mujeres cabezas que van con las sillones en estos momentos las guarderías no existen están celadas entonces ella que tiene que hacer ella no puede dejar el niño con mi o con mi o con mi cuando digo con mi tía con mi hermana con mi prima porque no lo va a poder hacer ella trae el niño para ahí pero eso no quiere decir que el niño le vaya a ser el vendedor informal porque siempre lo hemos dicho entonces eso nosotros no traemos a los niños porque cuando hay las guarderías ellos van y dejan los niños en la mañana y en la tarde no lo recogen es normal para nosotros por eso dentro de una de las propuestas que le hizo la administración municipal era que colocaran una guardería en la zona céntrica para que ellos llegaran los niños en la mañana lo recuperaran en la noche y que dijeran cuánto había que pagar y dos mil tres mil pesos por el día eso que es la que tenemos pero fío entonces yo quisiera que el doctor Efraín quisiera un resumen de compromiso de lado y lado bueno vamos a escuchar los compromisos de lado y lado a ver bueno lo que diríamos alrededor de este tema y nosotros que hemos venido apoyando digamos los formales y acompañando ese proceso que se viene desarrollando lo que decimos es entendemos lo que representa la temporada en este momento y que más que causar un caos la idea es poder avanzar como muy bien ya lo planteamos ¿cuál sería la idea? ya que se definan bajo los parámetros de lo que se están diciendo ahí y la idea es que esto queda más por escrito porque en enero no van a decir yo lo dije o si dije o primero eso para tener el tema de lo de la sonrilla lo que se está hablando de lo de las comidas en el tema de los niños ya sea clara que eso ya lo dirá el bienestar pero no son los niños entendiendo entendiendo y ese tipo de cosas lo del inergo y por lo que representa por los temas de sanibilidad también y demás que es lo que se está hablando hay unas zonas que hablan de la administración aunque ustedes dicen que pues se dan más holgadas pero es clave no bloqueo a los establecimientos comerciales formales a los centros comerciales el tema del ruido que también es otra situación y un compromiso grande que deben tener ustedes también es que ayuden a regular eso lo dice don Rubén y es cierto es muy difícil usted salir a quitar a otra persona pero es más duro para la autoridad porque no está ahí presente en ese momento entonces ustedes también inconmovedores tienen que ayudar a notificar y reportar ese tipo de situaciones porque para ustedes tampoco les conviene entonces entre más controlado esté el tema pues más fácil va a ser ayudar a darle manejo a la situación eso es de lo que nosotros estamos pensando alrededor de esos temas y que si se miren esos lugares o observaciones hay frente a las propuestas que ha hecho la administración de reubicación que necesitan ajustar que lo de la guardería que lo de los baños en las otras cosas que bien se han ofrecido y que ha habido temas que también se necesita el compromiso de ustedes para que puedan ser una realidad yo sé que ahorita lo que necesitamos todo es salir a vender eso es lo que necesitamos pero que queden claros ya estamos claros por eso que queden claros esos temas además para que queden formalizados y el congreso formal ¿cuáles son los compromisos del congreso formal? no, no justificar la alcaldía por eso licitó de ustedes en el ánimo transitorio por diciembre pero yo quiero ir a uno a la mesa a uno aquí tiene que salir un comité de seguimiento yo necesito que para identificar dos delegados de los gremios con el equipo de gobierno con unos de los ambulantes y con policía para que el que no cumpla no se lo deje solo la responsabilidad perfecto estamos totalmente perfecto perfecto y que en esas esas también se involucren nosotros representamos a los comerciantes pero también para que no se otra situación de estas que también acompañen a los representantes si o de que firmamos ya está grabando grabarse y firmamos y lo otro es que se levante de una vez el bloqueo que siempre ya lo levantamos levanten la paca y ya todo el mundo va a trabajar gracias a Dios de atendirse a la secretaria de gobierno aparte de la alcaldía al señor la alcaldía porque a veces se escucha aparte de comerciante y no tiene interés a nadie porque nosotros tenemos que ser objetivos y verdaderamente la resolución ahora lo que dice Milton es muy cierto nosotros hemos estado en muchos con Diego en conversaciones y en estos espacios ojalá verdaderamente Ibagué porque nosotros representamos a Ibagué todos todos representamos a Ibagué si nosotros verdaderamente a partir del mes de enero hacemos esas concertaciones con vendedores con comercio organizado y institucionalidad fíjame que podemos ser un ejemplo para Colombia pero pero que pasa nosotros tenemos este problema que la cultura de nosotros y la mentalidad no nos da más no somos capaces de solucionar si lo podemos lograr pero hay que hacer esas mesas de concertación ojo se lo dejo al alcalde puede ser la bandera para que él saque verdaderamente el buen nombre diciendo eso sí eso sí pero allá no lo que él dice en las mesas de concertación no pero venga Mauricio es que el señor dice y el señor y el señor no lo estaba exponiendo nosotros sí nosotros lo que queremos ahorita es trabajar pero para eso estamos en el mundo es que el partido se desapega lo que crees su mejor y que es el partido que llega a todos en este momento los defensores están levantando las manchas y ya los vendedores ¿dónde están los vendedores? ya 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 por favor que por favor ya 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 allá ya y el compromiso se le dio el mismo comercio formal dentro de la temporada le pidió a la alcaldía que dejaran trabajar los vendedores ambulantes nosotros tomamos una decisión de autoridad de recuperar el espacio público y así lo hemos venido haciendo siempre y cuando concertado lamentablemente existieron incumplimientos por parte de los vendedores ambulantes lo que nos obligó a tomar unas medidas que hoy nos hizo sentar acá y en esta negociación en esta concertación donde los mismos vendedores normales pidieron que por la temporada permitieran la venta ambulante y así efectivamente la administración encabeza el señor alcalde escuchando todas las partes por el bien de la ciudad accedimos a retirar lo que efectivamente teníamos como medida de autoridad como fue hoy el embayamiento de la carrera tercera de la mano del comercio formal representado por los gremios por FENAL o por la cámara de comercio pero con los comerciantes de la tercera se llegó a compromisos con los vendedores de los vendedores ambulantes uno trabajos formales e informales unidos en la carrera tercera permitiendo la venta ambulante pero también sin el comercio formal fustigando la alcaldía por no recuperar el espacio público como lo hicimos el día de hoy dos no son brillas no parasoles en la carrera tercera el incumplimiento automáticamente obligaría el retiro de ese vendedor ambulante sobre la carrera tercera tres es transitorio hasta el 31 de diciembre el primero de enero los vendedores ambulantes se han comprometido a entregar la recuperación de manera voluntaria de toda la carrera tercera sin tener que actuar ni con la autoridad ni con la fuerza pública ni tampoco el reclamo del comercio formal cuatro los niños que no tengan con quién dejarlo los vendedores ambulantes no podrán estar ejerciendo la labor de ventas en la carrera tercera una comisión de comercio formal de la Secretaría de Gobierno Policía Bienestar Familiar y vendedores ambulantes haciéndole seguimiento a que se cumpla efectivamente estos compromisos pactados el día de hoy se han comprometido los vendedores ambulantes a dejar espacios para que no bloqueen tampoco el acceso a los establecimientos de comercio y a los centros comerciales que están ubicados a lo largo de la carrera tercera esos son los compromisos que nos hemos pactado y automáticamente el compromiso de levantar el bloqueo nosotros levantamos las barras y esperamos que en esta concertación de vendedores ambulantes y de vendedores formales en la carrera con el Ministerio Público con los gremios la alcaldía efectivamente a través del señor alcalde que hemos escuchado a todos y atendiendo el clamor de la ciudad no queremos ningún reclinamiento ni de los medios de comunicación ni del comercio formal por las medidas que hoy se han pactado por la misma solicitud del comercio formal que son los que han pedido que por la temporada se permita la venta durante la febrera Secretario usted va a igual implementar un piloto de algunas caras de la carrera tercera de alguna manera que no se impida específicamente el ingreso digamos que esa es la propuesta de la alcaldía el comercio formal pidió que no que se dejara el efecto túnel de las dos caras por el mismo comerciante lo que hemos hecho acá es tratar de unificar puliterias y que gane y bague de la mejor manera o si no volveremos a tomar medidas porque en eso sí hay que dejar claro que no le van a tener la mano en recobrar otra vez el espacio público con la autoridad que nos permite con el acompañamiento de la policía hoy con los trabajadores del espacio público y con la acción integral de apoyo a la autoridad por parte de ellos ¿qué pasó con la operación de la carrera de la Cato donde el señor ha manifestado que este punto no se ha recuperado y que ellos no van a no se van a ubicar en este punto de la calle ¿están representados todos los que en la reunión escuchamos no se van a ir no se van a ir